A Doña Espistes le encantan las plantas. A menudo la traen en casa. De bueno, ustedes, me han olvidado que es su flor favorita. Pero Doña Espistes tiene un gran problema. Siempre se olvida de regal y se amora en el río. Por eso, pues, a menudo la rarita que trae una planta que sea Doña Espistes. Eres muy amable, Margarita, pero no deberías dejar la planta aquí. Seguro que me olvides de pegarla. No te preocupes, ya contaba con ello, por eso le hizo una planta muy especial. Lo llama Bocarnía, o Pata de Elefante. Y suele que regal de una vez, a menudo, te acordarás, ¿verdad? Mira, fue 19 de febrero. Pues el primer día de cada mes, la leo. Doña Espistes da un abrazo muy fuerte a Margarita y promete acordarse. Pero uno de marco, Doña Espistes, vuelve al gimnasio dispuesta a darse un cuerpo. Sube al piso de arriba, abre al piso, mientras la mañana se llena de niños. Espistes baja a la cocina, allí pone un alabado. Luego va a su fuerte colegio y no se sabe. Después llama a Margarita. ¿Cómo estás? ¿Yo? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te lo que estás a dar en la planta? ¡La planta! Apenas el piso sale corriendo teléfono en mano hacia el salón. En el techo hay una gotera que cae directamente sobre la planta. Sí, sí, querida. Ahora mismo la estaba agregando. Bueno, te dejo que tengo que llamar al servicio de reparaciones. ¡Adiós, adiós!